Hay una gran discusión estética en filosofía acerca del vínculo entre la obra de arte y el autor. ¿Puede una canción gustarnos mucho aunque su autor resulte para nosotros un personaje del mal? O sea, ¿la obra excede al autor? ¿Quién es su dueña? ¿O más bien y más allá de la cuestión jurídica? ¿Quién se apropia de la obra? ¿No es siempre el receptor y está en su libertad de interpretarla a su libre arbitrio? Muchos problemas filosóficos se abren al respecto. Autores que explican los motivos por los que escribieron una canción frente a un público que muchas veces construye con la canción otro sentido. O canciones que asumimos como propias hasta que salen a la luz historias personales del artista que nos hacen dudar entonces de la obra. Pero vale la pregunta, ¿cambia el gusto por una canción el saber cuestiones biográficas del autor que antes no conocíamos? Siempre recuerdo una canción de un grande del rock argentino que en su momento asocié con una cuestión de amor hasta que un día este grande explicó que la canción no tenía que ver con el amor sino con las drogas. Pero no me importó, allá él, para mí, siguió siendo y sigue siendo una canción de amor. Inspírame, hey. Inspírame que yo te inspiro Vamos a caminar que yo camino contigo Escúchame lo que te digo Fue lo mejor que pasó haberte conocido No fue entre tabaco ni botellas de ron No fue en una fiesta bailando reggaetón Tampoco una cosita de fin de semana Mira hasta donde llegamos y de la nada Si yo te conocí en una calle cualquiera Suerte porque me habías metido en un problema Pasaste al green en el viejo estereo Y dicen que el destino no se enredó Un poquito de jamás Ven que hay otro de México Juntos en la pobreza contando dinero Yo quiero más de esto, no me canso Ven conmigo, vamos para el lanzo Inspírame que yo te inspiro Vamos a caminar que yo camino contigo Escúchame lo que te digo Fue lo mejor que pasó haberte conocido Inspírame que yo te inspiro Vamos a caminar que yo camino contigo Escúchame lo que te digo Fue lo mejor que pasó haberte conocido Hey, inspirame, es la única nueva alianza Todos necesitamos inspiración de vez en cuando, ¿verdad? No fue, tampoco por char No fue que solías llamarme a mi celular Cuando estés vieja de escuela Decirle no hay Yo sabía que me pasabas a buscar Yo te conozco, te gusta la Uchi Yo sigo con suerte, te tengo para mí Qué feo aquel día, casi te perdí Pero ya nos regaló más días pa' vivir Un poquito de Colombia y otro de México En la noche de lluvia o en los días de sol Yo quiero más de esto, no me canso Ven conmigo, vamos para el gran sol Inspírame que yo te inspiro Vamos a caminar que yo camino contigo Escúchame lo que te digo Fue lo mejor que pasó haberte conocido Inspírame que yo te inspiro Vamos a caminar que yo camino contigo Escúchame lo que te digo Fue lo mejor que pasó haberte conocido Hey, hey, inspirame Yo Y lo, y lo Te abrazo y nos fundimos Como Leona te cuido Te alejo de lo malo Sé que te tengo conmigo Ya no quedan más dudas Se quita la amargura Tu amor es verdadero Hace que todo me suba yo Inspírame que yo te inspiro Vamos a caminar que yo camino contigo Escúchame lo que te digo Fue lo mejor que pasó haberte conocido Inspírame que yo te inspiro Vamos a caminar que yo camino contigo Escúchame lo que te digo Fue lo mejor que pasó haberte conocido Inspírame Hey Hola, hola a todos Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio A un nuevo capítulo de Picnic en el piso 12 Mi nombre es Pauli Echeverría Mi nombre es Damián Cook Y hoy nos visita nada más y nada menos que Alica ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien, muy contenta Gracias Hermoso lugar Gracias Es lindo tocar acá, ¿no? En el medio de una terraza en la ciudad de Buenos Aires Súper lindo Súper lindo La verdad que apreciamos mucho los atardeceres Creo que toda la banda es fan de los atardeceres Así que Acá lo van a ver en vivo y en directo Así que espectacular ¿Qué acaba de sonar recién? Eso, ¿no? Inspírame Que es una rolita Una canción Que salió como a principios del 2018 Y bueno Y nos viene acompañando Todo este periodo difícil Todos necesitamos un poquito de inspiración, ¿no? Sí Como dice la canción Sí, todos Así que seguimos con más música ¿Qué continúa ahora? ¿Qué viene? Tenemos una canción que se llama Keep it simple Que también Bueno, esta salió durante el 2020 Y habla de la importancia De mantener las cosas simples Para sentirnos felices Así que bueno Eso Sigamos entonces Vamos Gracias Keep it simple Manténlo simple Lo intentas demasiado Lo mantengo simple Me sale sin esfuerzo Lo mantengo simple El plan para mi vida Pa' tenerla simple Pa' que volar tan alto Si lo bueno está lo simple You try so hard But I keep it simple I do it effortless I keep it simple The plan for my life Just keep it simple Don't fly so high Andan corriendo Sin que nadie los persiga O andan matando Por un estilo de vida Calculando mucho Y durmiendo poco No volviste complicado Creo que se te perdió el foco Ay, si me roba tiempo Pa' mí no es negocio Sigo con mis amigos Son mejores socios Y si nos va bien Tenga la certeza No haremos un muro Haremos más grande la mesa El sol brillando La hierba creciendo Los que me aman cerca Bendición agradeciendo El viento en la cara Y las olas rompiendo Tanto que tenemos Tú no lo estás viendo Ay, just keep it simple My friend That's why I'm giving thanks To the most high again Ay, just keep it simple My friend Those who believe in diamonds Will throw away their master Those who believe in gold Will throw away their master It's a belief in yourself Dímelo Lo intentas demasiado Lo mantengo simple Me sale sin esfuerzo Lo mantengo simple El plan para mi vida Mantenerla simple Pa' qué volar tan alto Ay, lo intentas demasiado Lo mantengo simple Me sale sin esfuerzo Lo mantengo simple El plan para mi vida Mantenerla simple Pa' qué volar tan alto Dímelo Mi música se siente aire Aunque la mafia La música no hay reina En Buenos Aires No andamos con marketing Andamos con styling Tú dices que eres grande Pero tu talento es tal Simple Para andar con menos preocupaciones Simple Pa' que sea libre Mis elecciones Simple El planeta no sufre lesiones Simple La vida te da esas lesiones Ey Manténlo simple Manténlo real Yo nueva alianza King Dog Wise Dog Wise Dog Wise Aparte Digo Está libre El anís en la casa Una invitada de lujo Para los reprimidos, los mendigos, los testigos del martirio de este viaje sin sentido, su destino es el olvido. Dispotencias floten, represiones, golpes rompen orden en las manifestaciones y sobre pobre hombres comencientos pueblos enteros, solo comen puro cuento. La lucha por lo nuestro se convierte en algo eterno, vencidos quieren vernos hundidos en el infierno. Ya listo, activo en este eterno ricio, activo, esquivo, yo no estoy caído, soy visto fuerte por mi sacrificio. Vivo de este oficio, tu maleficio, soy la luz de una estrella que colapsó, la esperanza de un sueño que terminó. Aunque perdamos, vamos a seguir luchando, levantando el puño hacia lo alto. Hey, just if it's simple, my friend, that's why I'm giving thanks to the most high again. Hey, just if it's simple, my friend, those who believe in diamonds, we fed away the master. Hey, just if it's simple, my friend, that's why I'm giving thanks to the most high again. Hey, just if it's simple, my friend, that's why I'm giving thanks to the most high again. Mantenelo simple, mantenelo simple, mantenelo simple, mantenelo simple, siempre, siempre. ¡Uh! ¡Uh! Muchas gracias. Fue el rugido de Leo, el que me despertó, fue el rugido de Leo, el que mis ojos abrió, y fue el rugido de Leo, el que me despertó. Pa' ver, pa' ver, Babilón tiene a mi gente viviendo al revés, bien cerca de la muerte nos quiere poner, peleando entre nosotros nada se puede hacer. Voy a pregonar unidad y respeto, pa' ver, retorno al modo de vida original, y que los niños crezcan fuertesanos, siempre quieren matar a los guerreros antes de poder pelear. Babilón, y a la sucia y corrupta puedo abrir, organizaciones que simulan defender, salud de la gente miente en promover, y en sus laboratorios la virus de muerte gasta millones en fabricar peses. Fue el rugido de Leo, el que me despertó, fue el rugido de Leo, el que mis ojos abrió, y fue el rugido de Leo, el que me despertó. Si fue el rugido de Leo, el que mis ojos abrió, y fue el rugido de Leo, el que mis ojos sabió. Dime baseline, baseline, baseline. Puedo abrir, tus instituciones se van a caer, no tienen fundamento ni real poder, no tienes destino, no me subo a tu tren, no tienes propósitos o qué vas a hacer. Yo quiero saber dónde te vas a esconder, porque pronto viene el amanecer, y todos tu cara vamos a ver. Babilón, y a la sucia y corrupta, ey. Estaba para toda la gente agradecida, hay que dar gracias por la vida, ey. Dice, gracias al león, solo puedo dar gracias al león, solo puedo dar gracias al león. Esa linda nueva alianza, la terraza. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias. Esta se llama Revolucionario. Es de las últimas que sacamos. El sabe que lo de las torres no fue un atentado terrorista, y condena las actitudes racistas. No cree en lo que publica los diarios y las revistas, prefiere buenas libras, bibliotecas bien provistas. Usa las especias que me gustan en la cocina, sabe perfectamente que Monsanto contamina. Todo esto me enamora y mi amor no se difumina, él sabe que a los niños me cangón van palestina. Quiero que nos enredemos en largas conversaciones, que hablemos de las galaxias y porque en el cielo hay drones. Quiero que queden expuestas nuestras mentes y corazones, quiero que enroles la hui pa' que relaje las tensiones. Porque él sabe que es el África, la tierra sagrada, de posibilidades donde nadie ve nada. Porque este es un lema y también es mi lema. Cuenta tus bendiciones y no cuente sus problemas. Más no, no, no es necesario, no. Pénsalo bien, ey. Dice, che. No es necesario, famoso ni millonario. No es necesario, pero suma, si es de barrio. Si es necesario y prioritario, que sea inteligente, que sea revolucionario. No es necesario, famoso ni millonario. No es necesario, pero suma, si es de barrio. No es necesario, si es necesario y prioritario, que sea inteligente, que es. Me gusta la música que tiene pa' compartir. Que no lo ciegue el dinero, aunque lo sepa conseguir. Si él está pa' mí, es más que suficiente. Si trae estilo propio, que yo. Y te acusiré, que mereces mejor, lo que me pese, que es así o que sea. Que algo todo es que tus ojos, que te encuentro igual, no. Y el momento que me pese, que me pese más de ser mejor. Y yo no me pese, que es malo. No me pese, que es malo. Salido Nueva Alianza Revolucionario. No es necesario, famoso ni millonario. No es necesario, pero suma, si es de barrio. Si es necesario y prioritario, que sea inteligente, que sea revolucionario. No es necesario, famoso ni millonario. No es necesario, pero suma, si es de barrio. Si es necesario y prioritario, que sea inteligente, que sea revolucionario. Muchas gracias. Tu 2019 estuvo repleto de viajes, hasta los destinos más variados y exóticos que te imaginas. Fue un 2019 bastante viajado. Claro. Y después llegó el 2020, se te frenó todo. Un poco descansaste de los viajes, pero por otro lado, ¿cómo te pegó tema pandemia con la música? ¿Fuiste más productiva, hiciste temas o nada? O sea, es que al principio no. Al principio no hice absolutamente nada. Veía que todos hacían un montón de cosas y yo no hacía nada. Pero creo que está bien, cada uno tiene su propio ritmo personal. Así que me esperé antes de hacer cosas, pero las hice, hice algunas cosas. Fue pseudo productivo, digamos. Fue pseudo productivo, sí. Bien. Y ahora, ¿en la actualidad qué se viene? ¿Hay algún plan? ¿Hay algo entre manos? En la actualidad como que se está viendo esto de los viajes, cómo va a ser. Es incierto aún, pero bueno, lo que sí me propuse es sacar la mayor cantidad de canciones posible. Por si pasa que no se puede viajar, tenemos canciones para sacar. Para compartir. Sí. Hablando de canciones, el comienzo de este capítulo empezó hablando del vínculo que existe entre el artista, su obra y el público. Tus canciones y tus mensajes son muy poderosos. ¿Cómo es para vos, como artista, el momento en el que una canción pasa a estar y compartir con el público? ¿Cómo sentís ese vínculo vos? Creo que es importante saber desprenderse de la canción. A veces cuando vos escribís una canción, para vos tiene un significado muy específico y muy particular, pero pasa diferente cuando soltás la canción y la escucha la gente. A veces pasa a ser otra cosa. Por ahí, yo estaba hablando de una canción de amor a la música y para la otra, para una persona es amor romántico, para la otra es amor a su familia, amor a su trabajo, así distintos tipos de cosas. ¿Te ha pasado que te has sorprendido por un mensaje que vos quisiste compartir y de repente viene un otro y te dice lo que sintió? Sí, sí, me ha pasado. Sí, siempre pasan esas cosas, como que vos no sabés lo que va a resultar de la canción y eso está buenísimo. Eso a mí siempre me sorprende y flasheo mucho con eso, los diferentes sentimientos y las diferentes sensaciones que provoca en las personas la música. Creo que a todos nos pasa, a todos nos pasa y la música nos ha ayudado a todos y nos ha hecho sentir millones de cosas. Escapa vos por completo lo que la gente interprete después. La tarea para este picnic era hacer un cover, elegir uno. ¿Qué elegiste y por qué? Bueno, tengo que confesar que yo soy malísima haciendo covers, muchas veces me cuesta aprenderme la letra, entonces lo que hice fue elegir un cover de una banda mía de cuando era mucho más joven y más rockera, la banda de esa actitud María Marta y tengo una re-invitada. Bien, bueno, todo dicho entonces, vamos a ver la canción y la invitada, ¿te parece? Un cierre bien arriba. ¡Pasá, Kiki! Disconforme con el mundo que me loca soportar, disconforme de la gente que no para de actuar, disconforme con la iglesia, con gusta y artesina, disconforme con el modo que se extina en nuestras vidas, disconforme con el mundo que me dan su información, disconforme con el rumbo que tomó la educación, disconforme con las palabras que me quieren definir, disconforme con las charlas que me quieren confundir, disconforme, la 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 la, disconforme, disconforme, la la la, disconforme, disconforme con el violento con nuestra sociedad, disconforme con los muertos que no vuelven nunca más, disconforme con el fin de nuestra madre tierra, disconforme con la paz, disconforme con la guerra, disconforme con sus caras, iluminados, disconforme con el rock, negocio desarmados, Disconforme con los nombres que llevan nuestras casas Disconforme con la pose roliga Disconforme con el porro, disconforme con la verdad Disconforme con vos, soy mi vice entre la niebla Disconforme con las chicas, es falsa sonrisa Disconforme de tu concha, disconforme de mi vida Disconforme, la verdad Disconforme, la verdad Disconforme, la verdad Disconforme, la verdad La verdad que la guitarra 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 Para recibir una notificación cuando sale Un nuevo episodio. Nos vemos en el próximo Picnic. Hasta luego. Todo esto me enamora y mi amor no se difumina Él sabe que a los niños me canton van palestina Quiero que nos enredemos en largas conversaciones Que hablemos de las galaxias Y porque en el cielo hay drones Quiero que queden expuestas nuestras mentes y corazones Quiero que enroles la WIPA que relaje Las tensiones. Porque él sabe que es el África, la tierra sagrada Ve posibilidades donde nadie ve nada Porque este es un lema Y también es mi lema. Cuenta tus bendiciones Y me ensina cuántos son problemas No, no, no es necesario, no Pénsalo bien, eh Dice Check No es necesario famosón y millonario No es necesario pero sumas Si es de barrio Si es necesario y prioritario Que sea inteligente, que sea revolucionario No es necesario Absoluto Si es de barrio